Lo vengo repitiendo desde el primer día, aunque no voy a sacar patente de profeta ni de haber pronosticado esto. Teníamos la seguridad que el público del jazz de Bahía Blanca iba a estar colmando los espacios. ¿Hay un público del jazz en Bahía? Sí, sí, que es el que determina por parte del gobierno de la provincia y de Adrián Yáez, que es el director artístico de este festival que se viene haciendo ya hace algunos años en Capital Federal. Ahora se articuló con la provincia de Buenos Aires y se articuló con un municipio, que en este caso es Bahía Blanca. Y lo determinante para que se haga en Bahía Blanca es que precisamente nuestra ciudad cuenta con muchos músicos de jazz y cuenta también con un público que le gusta y le gusta el jazz. No fue pensado para ese público solamente, fue pensado para ese público y para todo aquel que quiera venir a compartir. Este cierre que estamos compartiendo ahora y que estamos viendo en la Plaza Rivadavia excede ampliamente este pronóstico que se hizo por parte de la provincia, por parte de lo local. Más que un éxito. Es un éxito y el éxito es a futuro porque esto no es algo eventual. La idea es precisamente generar un centro de reunión del jazz, un festival que tiene características internacionales. Recordemos que vinieron de Estados Unidos, de Austria, de Portugal, de Brasil, de Chile y a eso se suman también algunos intérpretes argentinos. Y por supuesto el orgullo de nuestra ciudad, los artistas locales, cuatro grupos, cuatro bandas, algunos solistas. Y esto del Jam Session, la posibilidad de alternar esos músicos inalcanzables con los músicos locales. A esto hay que agregarle la proyección que puede tener el hecho de que Bahía Blanca se constituya en una ciudad así como... Y me van a decir que estoy exagerando. Bueno, guarden el video dentro de unos años cuando no estemos que nuestros hijos vean que pensamos en esta dirección. Así como hay un cosquín que se constituyó con los años, con la continuidad en la fiesta popular, de música popular folclórica más grande de América, puede ser Bahía Blanca a futuro el centro más importante del jazz, pretendemos, de Argentina y a lo mejor de América. Es decir que no le llama la atención la cantidad de personas presentes. No me llama la atención y espero más. Estamos en el comienzo. Dentro de un rato viene Chilespi, va a traer más gente y la gran convocatoria del Negro Rada seguramente va a duplicar y triplicar holgadamente esto. Y también queríamos saber su parecer, el de Marcelo Rodríguez, mejor conocido como Guilespi, este trompetista y pianista reconocido músico de jazz que está en este preciso momento en la plaza en Rivadavia, consultándolo a él en su momento antes de subir a escena sobre qué le parecía que Bahía Blanca sea también capital del jazz. Bueno, el gusto de estar con ustedes, de estar con un montón de amigos músicos, de estar en una movida que promociona el jazz, que es una música tan amada por mí, adorada, y que es una música difícil de promocionar en el país. Es un país que, bueno, privilegia a otro tipo de música, la música popular, el rock and roll, lo que fuere, pero el jazz siempre tiene sus dificultades. Hoy tiene un escenario popular, una plaza, la plaza principal de la ciudad. Por eso, ¿viste? Por eso mismo. Cada vez que hay un festival, vengo de tocar al Festival de Buenos Aires, en todos estoy. Trato de estar, o si me invitan, por supuesto vengo. Pero te quería decir, en las radios no suenan más que jazz, en la televisión abierta no suena jazz, en los canales líderes de aire no suena jazz. No hay un gran espacio, salvo el que le ponemos nosotros. Bueno, acá, por ejemplo, desde Cultura se mencionaba que se podría llegar a convertir en una capital del jazz Bahía Blanca, por ejemplo, con la cantidad de público que hay hoy. Yo creo que sí. Este festival es una cosa seria, a nivel convocatoria. Realmente, ¿viste? Siempre se supo que Bahía Blanca tenía, era como una sede de jazz, como quizás lo puede ser en algún sentido rosario también, pero yo creo que definitivamente se instaló Bahía Blanca. Muchos te conocen por El Niño Mimado, como es el rock nacional a nivel de música en Argentina. ¿Qué tiene el jazz que es tan adorado por vos, como lo mencionabas al inicio de la entrevista? Y lo que pasa cuando yo, en un momento determinado, yo era guitarrista de adolescente. Cuando me compro la trompeta, a mí me cambió la vida. Y es como, qué sé yo, el instrumento de alguna manera también te va definiendo. Y hablar de trompeta y hablar de jazz es como natural, digamos. Yo empecé a escuchar trompetistas. Es lo mismo que compararte un charango que te tiene que gustar la música andina, ¿viste? No te puede... Naturalmente empecé a escuchar trompetistas, empecé a seguir sus trayectorias, ver cómo tocan. Bueno, yo entré en ese camino hace más de 30 años. ¿Qué marca dejas en la gente cuando tocas con pasión, con corazón y sintiéndote vos mismo justamente a través de tu instrumento? No sé si dejo marca, qué sé yo. Me gustaría contestarte que sí, que dejo una marca indeleble y que a partir de ese momento sus vidas cambian y me compran una estampita con mi cara. Pero no sé si dejo una marca. Marca, lo que pasamos es un lindo momento y yo creo que la música de alguna manera es un espacio saludable de entretenimiento. Hay tantos otros, pero la música para mí no hace daño, no tiene contraindicaciones. Gracias. Gracias.